Las alergias Que quiero contestarles por aquí Cuando la persona, no solo las alergias Cuando las personas nacen con un síntoma La emoción es vivida Por la madre Durante el embarazo Cuando el niño Nace con un síntoma Puede ser una alergia, asma Cualquier enfermedad La emoción Viene o es vivida Por la madre durante los nueve meses De embarazo Hay que buscar cuál es la alergia Por ejemplo, les decía en este video Si se es alergia a los gatos Entonces hubo un conflicto, una separación Estando los gatos presentes Si el niño Se le acerca el gatito Y genera una alergia Hay que ver una pelea Durante el embarazo Una separación dolorosa Y el gato estaba presente Le recuerdo, nadie es alérgico A las papayas del Himalaya Si nunca has ido al Himalaya O has tenido contacto Con una papaya del Himalaya ¿Sí me explico? O sea, no puede ser alérgico A una fruta que no se ve en tu país No puede ser alérgico A un animal que normalmente No se consuma en tu país O no se tenga contacto en su país Por la cultura, lo que sea ¿Por qué? Porque cuando hay ese conflicto Esa pelea, ese biochoc El elemento al que te haces alérgico Debe de estar presente Pero ojo Y les decía también en el video La alergia no aparece en ese momento Aparece cuando vuelves Después de esa pelea A tener contacto con ese elemento Entonces, ojo Hay que buscar Soy alérgico a los perros Hay que buscar Si mi mamá Tenía perro durante el embarazo Estuvo cerca de un perro Y a la vez Hubo una pelea con mi papá O con un tío O una discusión muy fuerte Y el perro estaba ahí al lado de ella Creanme, no falla Siempre lo van a encontrar Y si no encuentran esa pelea El cerebro toma conciencia De la relación que estaba haciendo El animal Y la reacción biológica Y se desprograma O sea, se deja de ser alérgico Cuando se deja De alguna manera Se deja de Relacionar el elemento Al que se desalérgico El cerebro lo hace automáticamente Salud Les mando un abrazo Cuídense mucho Nos vemos 14 de mayo 10 de la mañana Club Alemán En Buenos Aires, Argentina Con amor y sin apego al resultado Recuerden Venimos A ser felices Que fluya Y nos vemos En la siguiente cápsula ¡Gracias!